Música Música Por supuesto en la situación en que estamos los venezolanos, que no podemos pagar esos procedimientos en Colombia, son muy costosos, pues fui a esto, a ver el barco, pero pensaba que me iban a atender allá en el isopadilla, mi sorpresa es que el doctor dice que esa operación es más de cosas y tenía que ser acá en el barco, fue increíble para mí, yo había visto este programa por Discovery Channel en África, vi este barco en África, nunca me imaginé, nunca lo pensé, y gracias a Dios que tengo esta oportunidad. Gracias. Bueno, creo que es la gente que está tomando a la gente, yo soy un padre, así que si alguien tomó mi hija o mi hija, voy a ser más willing a decir, hey, vamos a hacer un impacto. Y yo te digo, una de las cosas, yo he estado en commandos aquí por 18 meses, y he tenido a un par de personas que están en el ejército o ahora en el ejército, que han dicho que el comfort o our sister ship, the mercy, came to my country when I was five or six years of age, and they came to America because they want to be part of a country that does do great things like this. And how do you put a price on that. Gracias. People with you in the lack of a household. Albert Laura will help the division. Magu34 is a company. Growth is proof of sociology in person, and how do you put a price on that. Gracias por ver el video Gracias por ver el video